bueno gente estamos aquí segundo segundo bueno segundo sería tercer capítulo en este caso del raven hall estamos segundo tercer capítulo no lo sé y no lo sé gente eso la caso que me da es porque juego con gente mayormente cuando juego solo no me da son la caso no sé por qué gente o sea cuando grabo o sea sin jugar ahorita sin grabar no me daría la caso tampoco pero bueno son puertas de la vida madre mía madre mía madre mía gente hay mucha altura eso me da miedo no es tan alto no es tan alto no es tan alto gente la caso me traiciona un feo gente recarga ahí se prende muerto era por allá vamos a saltar gente para acá y caemos acá habrá algo bueno todo tranquilo por el momento no por aquí no hay ahí ahí madre mía estaba parrilla está bueno está bueno pero esto pero es que hay gente bueno nancy así el joe tiene ping el joe tiene buen ping por eso que lo voy teletransportándose a veces es el que tiene peor ping yo estoy bien o sea el host siempre tiene buen ping que se está bien no 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 crees que yo iba a jalar bueno bueno gente vamos a agarrar ah creo que tenemos otra arma vendrán por acá no creo que no es así bueno sólo vino uno cual no 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 solo vieron unos cuantitos Nada, nada complicado gente, mira que unos muertos ahí que han experimentado con ellos, bacán Escucha el smoker pero no sé de dónde gente, a ver si le sale Ay, ta madre Yiii Y se llora, estoy gritando le sale Ah, que fue Me salió de la nada, me salió de la nada gente, de la nada salió ese smoker Ah, a ver si pongo un volver, puede ser, ¿no? Solamente por la skin lo llevo Por arriba creo que era, ¿no? Simón Eh, motosierra Me llevo eso gente, me llevo eso, vamos a ver por acá Supongo que debe ser por aquí, ¿no? Ajá No, me voy a matar por tanto Uy, se va, ahí, ahí, está bien, está bien Ah, sí La pensión que se había matado yo, eh Me mate Me quite toda la vida, pido Bueno gente, un poquito más de tranquilidad por lo que veo A ver gente, vamos a salir por acá, me llevo esto, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo. Me llevo el acá Espérate por acá está el smoker Es que no le quiero ver porque si me jala ya valí oye si bacán esto va a doler esto va a doler dolió dolió bueno bueno un poquito de limpieza por aquí como siempre gente pero no con los lajasos eso es lo malo de jugar con amigos los lajasos ah está ahí mira mira ahí le veo a su oye si y ahora ah por acá vamos a darle con todo muerto oye que fue si fue a ñoba oye que fue o lobo no lo puedo ver en 5 se fue invisible no lo veo tanto por ahí el tanque está arriba el tanque está arriba creo ah se crashó el joe por aquí no hay nada muerto gente estoy atento al tanque el empuker está a lo lejos cuidado cuidado oye si ya me vio ah está al fondo está al fondo no sé dónde está no sé dónde está no 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 ahí viene ahí viene corre 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 no no te corras muerto 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 uy uy una gorda nooo nooo hay que culgar nooo hay que culgar hay que culgar experience hooks nooo el botiquín no todo por el botiquín que está acá me curaré hizo la trampa el con pincho no todo por el botiquín no vamos vamos gente continuemos destruir la barrica osea va a haber mas desmadres de lo que ya tuvimos que un desmadre con esta escopeta los zombies se van a enterar agarramos balas nada mas porque lo demas asi que esas tenemos ahi ya supongo que ven si justamente por aqui tambien supongo que ven uy que fue ay gente si no hubiera lag sinceramente si no hubiera lag hubiera sido mucho mejor hay gente si no hubiera lag ¡Ey! ¡Ey! ¡Paraón! ¡Paraón! ¡Muertos! ¡Noooo! Madre mía gente, se pone muy fuerte ¿Otra vez? Ya se murió ya, deja ¡Esto es bot! ¡Madre mía gente! ¡Listo! ¡Bacán, bacán! Bueno, nosotros no sufrimos tanto, pero bueno Vamos a derivir a los bots, ¿eh? Ok Ahora sí Bueno gente Bueno, bueno gente, bueno gente ¿Cómo que es por acá? No, bueno no ¡Ey! ¡Llegamos! ¡Ah! Que fue como el yo, ya no volvió a parar Bueno, bueno gente, estamos ya por aquí Ya todos llegamos, así que Todo bacán, gente, todo bacán Así que terminamos aquí, gente Los siete capítulos, gente Nos vemos en el tercer capítulo ¡Jejeje! Así que gente, me gusta mucho este video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!